¡Vale! 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 Aunque no sea gratis, nada fue con su precio El mes del amor tan duro como el amor de personalidad Me quieres ver fuera de mi city, me viste cara de kirigui Estaba gritando cual ve y tu vas un baby sin ti Hablar gratis, hablar del día de mañana De que te paves así con tu propio peso Y si soy así no te preocupes con mi Anakiti, con el humo de padre en que me enterro cual Y vos brindando pa' verte librado de mi Pero en tus sueños voy a ser yo quien te sirve el like y ti ¿A quién es preferente tener ese léxico? Se pone en psycho cuando no es de yo selección Yo recito lo que vivo, no lo olvido Hace aprender que aquí y luego al prójimo Ah, lo mal, fama fue Cuando todo termina al fin Y que más my world seguiré mi pie Sigan viviendo la peli Yo estoy viviendo la life Surfeándola como Kelly Estoy feliz y como Fenix no voy a parar Sigan viviendo la peli Yo estoy viviendo la life Surfeándola como Kelly Estoy feliz y como Fenix no voy a parar Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Yeah, uh, sí, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh